Salón de Nueva York 2015, Chevrolet Malibu, buscando romper con viejos paradigmas en la historia del modelo y en busca de nuevos adeptos. Su estilo, apegado más a las formas de un coupé que a las de un sedán tradicional de tres volúmenes, sigue las tendencias del Chrysler 200 o del Audi A7, no sabemos si son moda o falta de imaginación por parte de los diseñadores de Chevrolet. Ya lo habíamos visto antes con el Bolt, que tiene un gran parecido al Honda Civic, y con el eléctrico Bolt, que parece haber sido copiado de un BMW i3. La novedad tecnológica del nuevo Malibu radica en el tren motriz híbrido, que ayudará a ofrecer una eficiencia de combustible combinada, estimada por GM, que excederá los 20 kilómetros por litro. El tren motriz estándar de Malibu, de 1.5 litros turbo, pretende ofrecer un rendimiento de 15.7 kilómetros por litro en carretera. Chevrolet Spark El nuevo Spark fue otra de las novedades en el stand de Chevrolet. Luce cambios de aspecto, gana en elegancia, pero pierde juventud, principalmente en el frente. Promete además un mejor desempeño gracias a la inclusión de un motor Ecotec de 1.4 litros. Chevrolet no ha dado datos sobre su consumo ni potencia, solo dice que es mejor en ambos aspectos que el modelo anterior. En la cabina destaca una pantalla táctil al centro con la nueva generación del sistema Chevrolet MyLink. Cadillac CT6 Cadillac también decidió expandir su oferta de productos, llevándola un poco a sus raíces, es decir, dando la posibilidad a sus clientes de tener acceso a un sedán de mayor talla, al cual lo han bautizado como CT6. De acuerdo con los directivos de la marca, el CT6 cuenta con un chasis de nueva generación, la mejor tecnología en pro de la seguridad y la funcionalidad dentro del auto, así como una gama de motores muy eficientes, liderados por un V6 Twin Turbo.